Doctor Germán, muchísimas gracias por la presentación, por las interesantes reflexiones y las producciones de esta materia. Les recuerdo, vamos con el doctor Germán, y una de las personas que hemos llegado para la coordinación del DG disciplinaria. Señoras y señores, siguiendo con el curso previsto en la agenda, recordamos que nos encontramos en la segunda jornada de actualización y capacitación del DG disciplinario con el autor latín y el subdisciplinaria de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital. Acto seguido, hacemos una invitación, no sin antes decirle, vamos a tener nuestras conferencias, y en el entrecanto, en la segunda jornada, vamos a tener un refrigerio, vamos a contar con nuestros estaciones de café para que la gente puedan disfrutar nuestro delicioso café colombiano. Y que salemos a continuación con el doctor David Alonso Roa Salguero, cuya conferencia versa sobre el deber funcional y la libertad de expresión en las redes sociales. Estará actual y tan importante y tan comentado este tema en todas las entidades de las empresas a nivel privado y público. Haremos el refrigerio, repito, de unos minutos, ustedes estarán, también podemos disfrutar un café. Y luego, estarán con nosotros más adelante el doctor Lacan, que interesa Castañeda Villavizar, la persona del pueblo conversando sobre las faltas y las sanciones disciplinarias. Es importante recordarles que los ingresos y ingresos se hagan por favor de hacer los requisitos, todo el pendiente a evidenciar completamente para la entrega de las certificaciones. A continuación, y sin más preámbulos, yo quiero invitar al doctor David Alonso Roa Salguero. En su conferencia versa sobre el deber funcional y la libertad de expresión en las redes sociales, y para ello me permito leerles y darles a conocer algunos aspectos que tienen inerentes a su desempeño profesional. El doctor David Alonso Roa Salguero es abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia y en Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia, con su estudio demostrado en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción en la Universidad Nacional del Litoral de Buenos Aires. Es fallista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como asesor del despacho del Vice Procurador General de la Nación, Procurador Regional de Antioquia y Caquetá, Secretario General del Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario y Profesor Universitario. Posee amplia experiencia en temas de responsabilidad de servidores públicos, autor de varios libros y ensayos especializados en temas disciplinarios y contractuales. En la actualidad, se desempeña como abogado litigante, gerente de la firma de abogados SAS y asesor externo de la Oficina de Control Disciplinario de la Aeronáutica Civil y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Razón por la cual entonces hago la invitación para que, por favor, el Dr. Javier Alonso Robá Saquero versa su conferencia sobre el deber funcional y libertad de expresión en las redes sociales. Bienvenido y que le prevenimos un fuerte aplauso. Muchas gracias. 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 compañeros de la Universidad Internacional de Colombia en el Fisicinario, y quiero agradecer también a todos los presentes por este calificado evento, no solo por la calidad de los exponentes, sino por la presencia de muchos conocedores en el tema. Me di que tengo que caminar con mucho cuidado de lo que se dice en el día de hoy. Bien, se me ha asignado un tema bastante complejo, bastante difícil, de mucha actualidad, y creo que la asignación de este tema tuvo lugar en ocasión de la publicación de un reciente libro que acaba de editar el grupo editorial Ibañez, que tengo en mi mano, que muchos de algunos de ustedes conocen, que se llama Deber funcionar libertad de expresión en redes sociales, un diálogo sobre las responsabilidades en el público. Tema de mucha actualidad, porque no es para nada un secreto, digamos, que la mayoría de los sectores públicos tienen cuentas de las redes sociales, ya sea Facebook, Tinder y Snapchat, muchas otras, bueno, esta cuenta no la tengo, no la conozco, pero muchos señores públicos hacen uso de ellas y, bueno, es decir, muchos señores públicos hacen uso de ellas y, Y es para mí un secreto que el tema de la globalización y la multidireccionalidad de las redes sociales ha combinado el derecho a la libertad de expresión, no solo de los servidores públicos, sino también para el resto de las personas. Entonces, el tema ha sido un enfrentamiento o una colisión entre deber funcional y libertad de expresión. Una aparente colisión entre un derecho que puede ser funcional o no, y un deber funcional que es asignado al servidor público. Entonces, para definir lo que es libertad de expresión, podemos traer a la relación con un cimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el cual hace referencia a que tiene una doble dimensión, es decir, ese derecho que tienen todas las personas, sea el servidor público o no, de expresar sus ideas, expresar opiniones o manifestar cualquier pensamiento a través de redes sociales, de forma escrita, etcétera, etcétera, de forma verbal. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión guarda relación con la posibilidad que tiene una persona de recibir esa información opinión o idea. Entonces, iniciando con la doble dimensión, tenemos un grave problema ahora a partir de ahí, porque cuando esta libertad de expresión es ejercida por un servidor público, no tenemos, digamos, claridad si esos derechos que tiene el servidor público son similares a los que tiene todas las personas. Y no es así, ustedes muy bien lo saben, para ello tenemos en cuenta el artículo 6 constitucional, que hace referencia a que el servidor público es responsable no solo por impedir la constitución política de ahí, sino también responde por opción y estabilización del ejercicio de su moción. Entonces, vámonos a tirar el panorama que tenemos en la actualidad. Aquí trae una serie de diapositivas, generalmente no vamos a utilizar diapositivas, pero yo creo que por la novedad del tema, lo concreto del tema, y lo que hay aquí no es para la última palabra, porque es un tema muy novedoso. Ustedes muy bien se han dado cuenta que recientemente acaba de irse un fallo de Tujela por parte de la Sala, de la Superior Instituto Judicial de Bogotá, con relación a un pronunciamiento que hizo un congresista de la República frente a un periodista muy reconocido de la periodista semana. Esto es prácticamente el panorama que tenemos con relación a los pronunciamientos judiciales que estamos conociendo a partir de la Corte Constitucional. La libertad de la presión no solo es un artículo de la constitución, sino un derecho que todos tenemos y que nadie nos puede leer. Y ahí estaba una persona con la boca tapada y con el nombre de una red social. Digamos que ese es el panorama. En este momento quienes contamos con algunas cuentas en las redes sociales, por ejemplo, de una cuenta de Facebook y de una cuenta en Twitter, incluso cuando era servidor público, allí uno tenía que tener mucho cuidado con lo que se decía. Porque de alguna manera puede causarle daño a otra persona. Para que ustedes muy bien saben que cuando uno ejerce los derechos constitucionales ellos tienen cierto índice, por cuanto no son absolutos. Y esos derechos constitucionales llegan, o donde ese índice llega hasta donde comienzan los derechos de los demás. Sin embargo, vamos a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un poco menos estricta de lo que en algunos estados se ha hecho por parte no solo del legislador, sino también por parte de los gobiernos, como ha hecho, por ejemplo, el Estado venezolano, que de alguna manera ha impedido el ejercicio de libertad de presión y de algunos medios de comunicación, y también el mismo Estado ecuatoriano, en el sentido que le han cortado la posibilidad de algunos medios de comunicación y algunos críticos del gobierno, hasta los bloqueos también por parte de los mandatarios de estos gobiernos en las cuentas personales o institucionales. Pasando por el momento actual que tenemos en Colombia, frente al tema de la libertad de expresión y el ejercicio de este débil importantísimo, que parece que constituye una piedra regular de un Estado democrático, de una sociedad democrática, recordemos este pronunciamiento que me parece muy interesante y que se lo recomiendo a quienes van a tener una posibilidad de verlo. Cuando una persona adquiere muchos seguidores, adquiere mucha responsabilidad, es decir, si yo tengo una cuenta de Twitter y de alguna manera, independientemente si tengo o no la calidad del servidor público, tengo un número importante de seguidores, yo tengo que ser responsable por lo que hay en mí, porque de alguna forma puedo causar daño, no solo a personas, sino también a instituciones. Recuerden que el año pasado la luna corte constitucional al estimar la excedibilidad de una norma, el Código Diseminario de los Policías, el artículo 35, numeral 3º, allí digo que si bien la institución policial no tiene honra y no tiene buen nombre, sí cumple unas funciones constitucionales que deben ser protegidas de alguna manera por parte de las personas y aún más por parte de los miembros de la institución policial, los cuales, como ustedes muy bien saben, tienen una especial relación de sucesión intensificada según lo ha definido la doctrina y la que más me interesa de la Constitución Constitucional. Esta sentencia también me parece muy importante porque no solamente vincula a los servidores públicos, sino también a nosotros como particulares, que somos parte de una relación de la resurrección y tiene que ver mucho con que quien sea titular de una cuenta de una red social debe responder como si fuera propietario de un medio de comunicación ya prácticamente los están equiparando como periodistas, ¿cierto? De alguna manera la Corte Constitucional dice que el manejo responsable que debemos dar en nuestras comisiones particulares no solo debe ser como particular como tal, sino como si estuviéramos en el centro del periodismo porque de alguna forma a través de estas cuentas en las redes sociales nosotros también mantenemos informados a nuestros seguidores o a quienes están vinculados con nosotros en nuestras redes sociales. Para ello debemos tener en cuenta dos tipos penales que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, que es el tipo penal de Inguia y el tipo penal de Calum. El tipo penal de Inguia se encuentra considerado en el artículo 220 del tribunal penal. dice que el que haga a otra persona imputaciones desorrosas incurrirá en prisión de uno a tres años, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un grave problema que es una imputación desorrosa. De hecho, recientemente acabo de terminar un ensayo con un compañero de la presidencia constitucional en el cual será publicado en un libro que será entregado el día 28 en la ciudad de Cartagena en el Congreso Internacional de la Justicia de Inguia, organizado por el Instituto Colombiano de la Justicia de Inguia, en el cual ponemos de manifiesto y ponemos de presente que el tipo penal de Inguia contiene un concepto indeterminado y ese concepto jurídico indeterminado permite de alguna manera realizar una imputación ilegal. ¿Por qué? Porque lo que puede resultar desorroso para alguien puede no serlo para otra persona. Sin embargo, la Corte Constitucional ya se corrupció al respecto y dijo que el tipo penal era exigible. Pero ello no es así. Ellos no es así porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha permitido, en un sentido mucho más amplio, que el derecho a la libertad de presión cobría no solo aquellas imputaciones ofensivas, chocantes, sino también las desorrosas y las falsas. Entonces, por eso, nosotros aquí en Colombia nos sorprendemos cuando alguien en su cuenta de Twitter o de Facebook dice que determinado servidor público es corrupto o que es un bandido, entonces ya con eso decimos que no, eso no está permitido. O más cuando un periodista en ejercicio del derecho a informar, a criticar y a exponer de alguna manera el derecho a la información en forma satírica, se refiere en forma despedida, por así decirlo, entre comillas, o desorrosa, que al curso del periodo público ya nosotros estamos diciendo que está desbordando los límites del ejercicio de esos derechos constitucionales y no es así, porque es que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que todo derecho que se enfrenta al derecho de la libertad de expresión siempre es al camino de la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de discursos protegidos, discursos protegidos, entendemos, por ejemplo, el tema del ejercicio del derecho cuando lo hace un periodista ya sea a través de medio electrónico en cuentas personales o en una revista privada, como por ejemplo el caso de la revista semana de expresión del derecho a la Corte Interamericana. En otro artículo hace referencia a la calumnia, el impute falsamente a otro una conducta típica que impudirá en el hecho de un acto de obra. Y esto también nos trae un grave problema porque hay que, el ejemplo que acabo de decir en las cuentas del Twitter o en las cuentas del Facebook, nosotros notamos que diariamente las personas hacen imputaciones de dedito a los señores públicos y a cualquier persona. Bueno, cuando se trata de cualquier persona y aquí está la gran diferencia de eso que yo referí, y esa sentencia que acabo de encontrar que es la sentencia de 145 del año 2016, de 050 del año 2016 y muchas otras, en el año 2015 y 2016 fueron los años donde la muerte constitucional se produjo mucho sobre este tema, es que no tiene la misma importancia del derecho a la libertad de expresión frente a cuando se ejerce frente a un partido particular que cuando se ejerce frente a un servidor público. Me explico. Si yo en una cuenta le debía, por ejemplo, en el caso de la sentencia de 145, digo que alguien de determinada persona de su lado me robó una plata que me debía y por lo tanto no haga negocio con él y esta persona de alguna forma es comercial, le tiene su actividad principal, comercial, comercial, y yo hago estas imputaciones y de esa manera los que tengo vinculados a mi cuenta pueden acceder a esa información, pueden comentarlas, pueden decir cualquier cosa referente a esa imputación de un delito que estoy afectando de alguna manera al cliente, portando de alguna manera el ejercicio de ese delito de la libertad de expresión o que estoy causando algún daño a esa persona independientemente que de forma verdadera haya afectado un diario vivo a su delito porque para aquí se sigue el principio de la constitución y no sé si es decir que haya una decisión debidamente de la constitución que así determine que efectivamente es responsable de la constitución del delito. Entonces, piense que aquí la Corte Constitucional dice, como me dijo, usted tiene derecho a expresarse libremente en las redes sociales y por la importancia que tiene las redes sociales en el mundo globalizado de la actualidad y a través de una ventana de una ventana que ha delimitado a la Constitución Interamericana de Derechos Humanos de acceder a este ejercicio de manera libre, pero también tiene unos límites que no pueden causar de daño a una persona sobre todo cuando su actividad principal es comerciante y está diciendo que no van a generar su propia persona además está afectando otros derechos. si bien el ejercicio de la libertad de expresión garantiza o materializa la ventana de otro derecho usted de alguna forma está causando un daño entonces está causando el daño por ejemplo a libertad de expresión o vicio está afectando su derecho a la honra está afectando su derecho al buen nombre y en estos casos la Corte Constitucional de norma muy acertada ha dicho que la manera en estos casos no es a través de una vía penal primero porque es muy demorada y segundo porque la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no es la vía adecuada o correcta para restituir a la persona que ha sido afectada con ese o el exiso de la libertad de expresión es índice no es lo mismo hacer imputaciones desorrosas o hacer imputaciones de derecho frente a una persona que no tiene la condición de seguridad pública ahora bien miremos el otro lado o la otra vista cuando se trata de una persona que tiene la condición de seguridad pública es muy diferente porque los sectores públicos están expuestos a la levada están expuestos a la crítica y de ahí de alguna manera yendo un poco atrás la idea de escribir este libro surgió precisamente cuando llegó un formato de un cargo de procurador llegué a una zona del país donde nadie había sido sancionado disimitariamente por parte de la procuraduría y en algunos contados cinco o seis meses ya llevaban como quince sanciones en los cuales diez o ocho eran de la institución general y la institución y la realidad general en esa medida sacaron un periodino que uno denominó pasquín yo tenía tres investigaciones en la reunión de la procuraduría de la nación y por tanto era un corrupto pero resulta que la investigación era de tránsito entonces en vista de esa publicación que de alguna manera me afectó muchísimo en mi condición de sentido público yo presenté una acción de Dutera y digo vamos a ver qué dice el juez de Dutera afortunadamente el juez de Dutera ha parado mi derecho y quería que esta acción de Dutera fuera revisada por el juez de Constitucional y por lo tanto no ocurre así pero bueno afortunadamente afortunadamente por mí porque yo he escuchado la reivindicación que es el ordenador de medios informativos y de manera infortunada por lo que me hubiera gustado que se pronunciara respecto a esa condición que puede seguir entre el derecho a la libertad de expresión como parte de los medios informativos y el derecho a la identidad de los medios públicos en esas condiciones entonces podemos decir que el derecho de la libertad de expresión cuando se ejerce frente a los servidores públicos es un poco más alto ¿por qué? porque cuando nosotros no somos servidores públicos cuando los servidores públicos asuman un cargo están sometidos a un debate a un niño público pueden ser cuestionados de hecho la clase de libertad de expresión conversando con la profesora uno asume ciertas responsabilidades pero de alguna manera no estamos renunciando a otro derecho lo que pasa es que constitucionalmente se encuentran limitados los derechos que tienen los servidores públicos frente a otra persona parece como un servidor público no puede contratar como el Estado eso es constitucional y de repente está en el sitio ¿cierto? para tener claridad entonces para tener claridad frente a lo que vamos a hablar debemos tener presente el artículo 20 de la Constitución Política que garantiza a toda persona la libertad de expresarismo y su pena en la reunión la de informar y recibir información veraz e imparcial ahí está la doble dimensión y la de fundar medio un vacío de comunicación estos son libres y tienen responsabilidad social se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad no habrá censura esto ha sido ampliamente desarrollado por la por la por la por la Constitución yo considero que lo más rescatable de los conocimientos recientes de la Corte Constitucional ha sido la de utilizar la rectificación la rectificación como una medida oportuna eficaz para garantizar los derechos que resulta afectado o que se ha producido un daño como consecuencia de ejercicio de la libertad de expresión esa no se lee bien pero básicamente es el artículo 13 de la Convención de la Convención Intramaricana de Derechos Humanos en el cual también debemos tener presente donde se recorre el ejercicio del pedagogio humano y que se encuentre impregnado también como lo acabamos de ver en el artículo de la Constitución bien entonces he quitado el panorama y conocida la parte introductoria del Estado actual o del Estado del Arte frente al tema de la decisión y la expresión frente a los sectores públicos debemos conocer el contenido de lo que fue producto en esta obra que me acabo de mencionar y que se constituye en el tema de la obra esta obra además lo que les acabo de contar básicamente surgió por una discusión que tuve con el contor de la obra frente a a la responsabilidad disciplinaria de los sectores públicos en el decisión de la libertad de expresión puede decir que en ese momento de la sectores públicos nosotros como sectores públicos tenemos unos límites yo no puedo decir en mi cuenta de Twitter por ejemplo en esa época que era la voluntad de un día que yo tengo dos procesos disciplinarios donde investigo a determinadas personas y que de alguna manera voy a tomar esta decisión eso no puede ser eso no está dentro de dentro de mi derecho a escribir una expresión o a mantener informado mi señor en Twitter yo no puedo decir que mis subalternos son unos ineptos son unos unos idiotas que no saben lo que hacen en la oficina aun cuando esté un sábado por la noche robada en mi casa viendo un sábado feliz porque es que quieren vincular quieren vincular el deber funcional con el ejercicio de una conducta estrictamente privada o diría otras palabras cuando yo emito una opinión a siete en el baño de mi casa puede o no tener una relación funcional la relación funcional no guarda desde donde yo haga o yo manifiesto la opinión sino es la relación que tiene el contenido de ese esfuerzo con el deber funcional el deber funcional entendámoslo como esas tareas y obligaciones que están legal y constitucionalmente asignadas a los señores públicos cuando hablo legalmente asignada hago referencia a la ley a los administrativos a los decretos a los acuerdos a los valores de disfunciones a los reglamentos de la entidad etc. entonces el tratamiento del problema es una pregunta cuando una opinión o idea difundida por un usuario de la red social y en ejercicio del derecho a la libre expresión pasa a la frontera de los que no van a ocurrir si ven que el tema no pasa y yo aquí no puedo venir a decir que es la última palabra lo que yo digo acá imposible no es un tema sencillo ¿cuál es una opinión o idea difundida por un usuario de la red social y en ejercicio del derecho a la libre expresión pasa a la frontera de lo privado o lo público? yo puedo estar acostado en la cama de mi casa un sábado o un minuto por la noche pero yo puedo revelar la reserva de las investigaciones que están a mi cargo y el hecho de que yo esté acostado en mi cama un sábado por la noche que lo esté diciendo que funciones esa opinión no deja de vinculada o no deja de estar vinculada con mi ejercicio funcional con mi deber funcional y eso es lo que no se ha logrado identificar si recuerdan el caso Bocampus aquí en el distrito de Bogotá es que el terreno también es producto de esa discusión que se va el señor Bocampus fue el director digital para subir y la verdad de Bogotá y un sábado por la noche él se le dio por el instituto en contra de una que se ha en el distrito donde hacía otra serie afirmaciones un poco fuertes chocantes para y a partir de ese momento fue investigado disciplinariamente por la personalidad de Bogotá terminando con una injusta sanción a mí muy bien una injusta sanción porque no guardaba referencia de comportamiento y que afortunadamente fue corregido por la propiedad de la nación de suficiencia entonces ¿cuál es ese límite que tiene el servidor público en el ejercicio de la libertad de expresión? ¿cuándo pasa la frontera de los privados a los públicos cuando uno envía una opinión? ¿será que las opiniones que da el expresidente y senador viven en su cuenta de los líderes por ejemplo tienen un contenido directamente privado como se impuso la defensa ante el caso como con la super yo creo que no porque además se tiene la condición de políticos y los políticos también están expuestos a la crítica al llevar tal cual como lo dijo la sentencia del tribunal muy aceptadamente y eso es muy interesante que está en la sentencia entonces hay que hacer el planteamiento y a partir de ahí vamos a revisar tres temas la connotación de pública de una idea muy bien difundida en el ejercicio de la libertad a la libre de personas la relación de la conducta con la función pública y la necesidad de poner ante el hecho constitucional libre de presión y de recursos para llegar a una breve conclusión entonces ¿cuál es la connotación de pública de una idea o opinión difundida en el ejercicio del tribunal de la libre de la libertad entonces nosotros creemos que porque y eso lo hacen muchas personas cuando ya asumen un cargo público bien interesante entonces le ponen director de investigaciones fiscales de la contraloría general de la república en la cuenta de Mitter entonces como van a quedar más seguidores digo yo entonces el director de asuntos fiscales de la contraloría general de la república o ex director ex magistrado como de alguna manera llamaba la atención en la red social y resulta que eso trae bastantes problemas porque si yo me identifico como un cargo público en la red social todo lo que yo pueda opinar o lo que pueda expresar me lo van a relacionar con mi ejercicio funcional por eso es que muchos advierten de primera mano que opiniones personales todo lo que yo digo aquí es responsabilidad mía no de la institución a la cual represento ¿cierto? y de ahí también hay una gran diferencia entre lo que se considera público no es no es porque el origen de la expresión o de la manifestación provenga de un servidor público allí lo que se considera público es por la capacidad o el acceso que tiene un determinado número de personas a esa información de conocer esa información que mide la persona entonces si un determinado número de personas un número plural de personas conoce esa información se hace pública de ahí el contenido público de la información no es que yo por el hecho de ser un cargo público y de una cuenta privada entonces el contenido de esa expresión hoy día hace referencia a una opinión pública cosa indísta es cuando la cuenta es oficial cuando la cuenta es institucional lo que también ha permitido y ha dado lugar a diferenciar digamos ese derecho a la vida y la impresión que tienen que tienen aquellos que siguen a esas puertas me explico vemos como presidentes en América que están bloqueando a quien concluya por su idea porque escriben cualquier cantidad de cosas diferentes a lo que ellos piensan en las redes sociales entonces allí hay que diferenciar si la cuenta es institucional o público o oficial o si es personal porque si yo bloqueo a alguien que piensa diferente de una cuenta ya que estoy vulnerando de su derecho a libertad de expresión porque eso es lo que genera el debate lo que un estado social y democrático de derecho permite canalizar ideas permite pensar diferentes expresar opiniones expresar pensamientos y además cuestionar la gestión de la libertad yo no entiendo por qué desde una cuenta oficial se bloquea a un usuario que sigue esa determinada cuenta porque de alguna forma no está de acuerdo con la política institucional por ejemplo en el caso de los estudios nosotros acabamos de presentar una visión de lintera que aún no ha sido resuelta no sé por qué y fue la primera que se estableó después de muchas otras que volvieron y a mí en la cuenta de ignorante incluso muchos de los malistas me decían abogados ignorantes incluso usted que piensa de presentar una acción de tutela para impedir que no se esté en óptimas condiciones en su hábito natural yo no por esa razón que me deciden ignorante de lo que sea no lo voy a bloquear a esa persona porque tengo que bloquearla en todo su derecho de expresar su opinión su idea que tiene de mí entonces mucho más inaceptable si yo no lo hago que no soy nadie que lo haga un presidente de la república o que lo haga una cuenta oficial o institucional de esa manera de esa manera entonces queda claro que la colocación de pública no es no es digamos de donde suyo proviene la la opinión o la idea expresada en la red social sino la posibilidad que tiene un determinado número de personas de acceder y conocer esa información idea u opinión hay una sentencia bien interesante que fue emitida por la Corte Constitucional en el año 2009 en el parque 2 la sentencia T y el 37 y que fue utilizada en el caso de cambio pero digamos sin tener en cuenta el concepto general y aquí en la sentencia se dice y me parece importante leer el derecho a la libertad de expresión cuando ha vencido con un usuario público en el ejercicio de sus funciones tiene limitaciones mayores a las que ostentan cuando ha vencido en un usuario común ahí estamos de acuerdo eso es totalmente cierto y el artículo 6 constitucional le pide un ingrediente dogmático para cumplir el derecho y se quedaron con una rata autónoma y del cliente a partir de las relaciones especiales de su función ¿cierto? en ese sentido el derecho a la libertad de expresión se encuentra ordenado como el resto de los derechos por el principio fundamental de legalidad según el cual mientras los particulares pueden hacer todo lo que no esté prevido los servidores públicos solo aquello que les ha permitido como consecuencia de este principio los servidores públicos cuando actúan en ejercicio de su poder tienen un rango muy limitado de autonomía y deben orientarse a la defensa de todos los derechos fundamentales de todas las personas en el territorio con independencia de que se trate de personas alertas a su proyecto político o a cualquier otro de ustedes personal lo que les decía si yo pienso diferente y sigo en la red social por ejemplo a un congresista que no comunica con mis ideas yo puedo cuestionarlo debatirle puedo expresar mi opinión y pensamiento acerca de él incluso con imputaciones deshonrosas con imputaciones falsas falaces mentirosas chocantes arrogantes lo que el sinónimo que ustedes quieran utilizar sobre todo cuando es un servidor público que está expuesto por eso es que el ejercicio de la libertad de expresión cobra especial importancia cuando nosotros lo planteamos con una doble vía frente a los servidores públicos es decir cuando este es ejercido por los servidores públicos y cuando este es ejercido hacia él y ahí la importancia y el análisis que acaba de hacer recientemente la Comisión de la Militaria de Estudios Humanos una cartilla que acaba de ser publicada y donde destaca la importancia del debate de las personas frente a los servidores públicos frente a su función frente al cumplimiento de sustitución por esto por ejemplo los funcionarios del Estado no pueden tener manifestaciones racistas o incineratorias respecto de los riesgos del determinado sector social es más es que la Corte aquí no tiene en cuenta que no solo los servidores públicos sino también tienen no obtenga la cantidad de ser jugadores públicos porque son los discursos que están excluidos de la protección constitucional por ejemplo la apologidad delito al odio la discriminación racial la pornografía infantil la incitación a la guerra o a la violencia son discursos que no están podidos ni siquiera para el resto de las personas que no tienen la condición de ser jugadores públicos pero yo no sé por qué la Corte de la Constitución allí dice que está prohibido a los servidores públicos el tema de la discriminación también también a las personas unícores relación de la conducta con la función pública ya lo decíamos al inicio de esta conversación y es que lo importante o mejor dicho para que un servidor público pueda responder disciplinariamente cuando ejerce su libertad de expresión o cuando ejerce su derecho a la libertad de expresión debe afectarse sustancialmente en la libertad funcional o debe incumplir en la libertad funcional si no lo incumplen desde el punto de ir sustancial no debe de ser una conducta estrictamente privada y eso es muy complicado es muy complejo yo sé que es muy difícil cuando uno le llega a la experiencia de terminar y decir yo lo acompañan llegar y terminar fácilmente sí es que esto está vinculado con la función no es tan sencillo porque de alguna manera en un ítem uno observa opiniones distintamente privadas o personales de servidores públicos de personas que nosotros conocemos como servidores públicos que tienen oriente en una información que ellos conocen en su audición ¿cierto? pasa muy comúnmente que si no fuera servidor público no opinara de esa manera porque tiene un conocimiento directo de la información que está expresando o que está poniendo en conocimiento a sus seguidores o a los que están vinculados a la cuenta de la red social pero allí va a reaccionar también otra cosa y tiene que ver con las cuentas falsas yo por ejemplo en este momento tengo un asunto de procuraduría donde una servidora pública que quiere ser investigada porque supuestamente estuvo participando en el país al decir que apoyaba determinado y que de alguna manera se estaba utilizando un eslogan de la administración anterior para darle continuidad a la administración actual se solicitó se solicitó a la dirección de investigaciones especiales de la Procuraduría de la Tierra de la Razón para que revisara el asunto a ver qué probabilidades de certeza tenía esta cuenta y resulta que esta importante dependencia de la Procuraduría de la Tierra de la Tierra concluir lo siguiente y es imposible determinar si es falso o no si corresponde a esa persona o no si quien envió el Tierra fue ella o no entonces donde queda el elemento culpabilidad o categoría automática de la responsabilidad de la ley porque si yo responsabilizo a alguien solo porque en una cuenta de que aparece el nombre de una persona aun cuando no lo sea yo puedo decir no que no soy necesito la desapuesta y me damos mi nombre porque ahí me damos cuenta que la quiero o si la esposa de la misma es un que sabe si yo no la esposa la esposa la esposa puede poner una cuenta y decir cuanta vaina se le ocurre entonces en ese sentido pueda que la cuenta sea mía pero pero de alguna manera como un mecanismo de defensa yo puedo decir que efectivamente es mía pero como detenir que ese tío es mi tío de lo que yo me sentara entonces fíjense las dificultades que se presentan a partir de la responsabilidad del ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de tribunas y lo importante y lo rescatable es que es un barrido de cómo las cuentas pueden ser falsificadas pueden ser usurpadas pueden ser hackeadas pueden ser utilizadas inclusive de otros operadores y de otros aparatos electrónicos por parte de otras personas en cuentas privadas es más acabamos de ver recientemente en cambio como los mismos chats pueden ser manipulados pueden ser editados sin embargo años anteriores han sentido de prueba en proceso judicial y no es más el proceso disciplinario tratan la audición de control disciplinario y la transformación con la autoridad de la violencia en fin toda esta dificultad de valga la pena no se habla porque me parece de suma valida este es el pronunciamiento más importante que tenemos en la actualidad en la ley del sindaje en Colombia y en el tipo de antemano la corte interamericana de derechos humanos no se ha pronunciado frente al tema es decir analizar el derecho de libertad la impresión frente al derecho a la intimidad cuando ese derecho no ha sido por parte de un sector público si ha habido un caso por ejemplo en el año 2015 unos jueces en Honduras donde ellos defendían el estado de derecho porque hubo un golpe del estado y que de alguna manera ellos estaban tenían derecho para participar activamente en política fueron que el Estado disciplinariamente los aclararon con destitución acudieron a la corte interamericana y acudieron nuevamente reintegrar y condenar la ventaja sobre ellos pero no tiene que ver con derechos personalísimos o equivalentes como son el derecho a la obra y el derecho al buen hombre un caso que si hubiese sido interesante resolver un caso de Venezuela un caso de Venezuela donde un militar estaba recluido recluido en un centro carcelario y se puso a defender a un medio de comunicación y se puso un proceso disciplinario y lo sancionaron el asunto fue a la corte americana de la Yuma y por temas formalistas no fue el analizado de la gente en esta sentencia en Colombia tenemos un importante digamos lo precedente y digamos también antecedente tanto antecedente como antecedente como antecedente nos sirven mucho porque si bien fue analizado el caso desde el punto de vista del régimen policial por su condición de servidores públicos también no permite definir un cambio en esta sentencia que no lo siente debe señalarse por parte de la Corte que con el fin de garantizar una protección adecuada su suficiente de la libertad de expresión una de las condiciones que debe realizarse para deducir la existencia de la Unión 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 es que la expresión pública de la imputación de sonrosa peruñosa se haga en el marco del ejercicio de la conducta oficial del señor público ¿Estamos de acuerdo? hasta aquí lo hemos dicho esto debido a que esta condición es un presupuesto mágico para la afectación del derecho funcional y con ello para la configuración del ejercicio de la conducta realizada por el sector público por lo tanto si se demuestra que la actuación no se hizo en ejercicio de dichas funciones y por lo mismo se mostró ajena la actividad policial no puede válidamente predicarse a la infracción disciplinaria se desestructura el acuerdo esto por supuesto sin permiso de la asunción de responsabilidad penal o patrimonial que se predique en condiciones de generalidad para todos los ciudadanos y derivada de contribuir presiones constitutivas y que no es necesario diferente a la actividad oficial del señor público fíjense que la corte de la primera derecho humano cuando los estados han sido denatados ella ni siquiera recomienda medidas sancionatorias medidas penales medidas disciplinarias pero recomienda medidas civiles si ustedes no dicen el caso debería de la persona argentina ahí podrán notar el caso quimel y en el caso mejor y también contraventina todos contra el estado argentino porque allá en la Argentina había una problemática en la identificación de las conductas de injuria y calumnia porque estaban sancionando de manera breve y como ustedes muy bien saben la responsabilidad solo es interior no previamente al ejercicio del derecho de la libertad de expresión y el deber funcionario si digamos entonces cada uno de la responsabilidad para determinar si hay o no responsabilidad del señor público que en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión cometió una falta disciplinaria si tenemos claro cada uno en el ejercicio de la responsabilidad por el cual hace referencia a la conducta bueno nuestro amigo John Harvey dice que ahora son cinco elementos conducta imputabilidad tipicidad y circunstancial y culpabilidad lo tradicional decimos que conducta tipicidad y circunstancial y culpabilidad necesitamos completos con esa estructura entonces podemos decir que ya hay falta disciplinaria sin embargo yo creería que sería necesario verificar o ponderar o hacer un análisis juicioso en esa estructura tripartita es decir si la medida es idónea si la medida es razonable si es necesaria y si además es útil y a su vez es proporcional frente a digamos al comportamiento que es el servidor público para efectos de determinar si hay lugar o no responsabilidad y descubrir uno de los elementos de la falta disimilada sin embargo la gente dice que no y eso puede morir no es el debate de la gente que es que no dice que no que si se produce un daño no hay necesidad de hacer ninguna moderación por ejemplo el profesor Juan Antonio García Amado como un constituyente español que ha venido recientemente aquí a la Universidad de 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 la Universidad dice que no hay necesidad de hacer ponderación en ninguno caso dada la gran subjetividad que ella ofrece en el ejercicio de esta figura sin embargo para efectos disciplinarios la responsabilidad del servicio público hay un problema porque es que en materia de disciplinario ustedes no saben que se veía tipo de buena conducta o de pura actividad y no se verifica la producción de resultados o de los daños en ese sentido lo que se verifica es el cumplimiento de un deber sustancialmente impedido de esa manera la producción de un daño como tal no nos interesa en materia disciplinaria si para otros eventos para efectos patrimoniales para efectos penales civiles administrativos etc ya casi para terminar y sé que se acabó el tiempo lo que estoy disculpa quiero traer a corazón esta novedad jurídica que si no en mi caso de España no sirve mucho para nuestra materia en ejercicio de la libertad de expresión un servidor público perdón un trabajador de una empresa yo tengo el caso eso lo comparto estaba denunciando una revolución y no pagos altamente elevados o muy elevados pero no vamos a ser carofónicos muy elevados a lo directivo de esa empresa ¿qué pasó? que al tipo lo despidieron y lo hizo en Facebook al tipo lo despidieron y afortunadamente una autoridad lo repitieron porque él no está obligado a demostrar la veracidad de esa opinión de esa manifestación lo que denominamos que es la manifestación peritaria lo que también hace referencia a un discurso continuo no solamente para el servidor público sino también para el rector de las personas en este caso se dio concretamente un trabajador que implica a la empresa que convierte al delito duro entonces si yo estoy en un saludo de la conclusión y por esa razón me despide obviamente me está con la de la empresa y el derecho a manifestar sobre todo cuando me despide de la conclusión ¿cuándo pusimos? creo que la conclusión le he dicho más una vez saludando de la mañana el señor único sobre el con de la información curiosa cuando me ya de la de la identificar de la cuando su conducta oficial no va a desarrollar las opiniones estatales o no su vida en el ámbito privado y que no parte de la relación con la conclusión no puede llegar a la de la 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 de la hueá de la y no la todos los no 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 no